¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Miren, qué alegría verlos de nuevo. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordialidad a esta nueva videoconferencia. Y quiero que me cuenten cómo me les ha ido con la plataforma. Pues bien, permítame, Luis está, ¿tiene el micrófono? No, ahorita sí. Luis, adelante. Pues a mí muy bien, ¿verdad? Porque yo el día de ayer, a pesar de que escuché la charla informativa, yo me metí nada más en ese rango de ejercicios y todo. Pero honestamente, pido disculpas, ¿verdad? No pude estar con ustedes allá. No, está bien. Pero aquí estamos nuevamente. Me alegra mucho, bienvenido. Gracias. Pero quiero entender bien, ¿pero sí pudo avanzar en los ejercicios de la plataforma? ¿Pudo avanzar en la plataforma? Luis, ¿pudo avanzar en la plataforma? Sí, sí, pude avanzar. Ok. Y por eso llegué hasta algunas, sí, pude, pude. ¿Hasta qué ejercicio llegó? ¿Recuerda? No, fíjese, no recuerdo. O sea, sé que no hay que mover los números, el deletreo, ¿verdad? Siempre en la sección 1, siempre, siempre en la sección 1. Y con el porcentaje, ¿cómo vamos? Y ya está. Perdón, dígame. Solo, solo uno, solo uno. Muy bien. Por eso me conté, ¿verdad? Porque dije, ah, qué chivo, porque voy a poder preguntar. Claro, claro, con mucho gusto. Excelente. Gracias. Sí, cómo no, cómo no, a la orden. Larisa, que nos cuente, Larisa. Discúlpeme que la interrumpí. Cuéntenos. No, no tenga pena. Cuéntenos. Todo bien hasta ahorita, gracias a Dios. Ahí vamos aprendiendo. ¿Por qué ejercicio vamos? ¿Por qué ejercicio estamos ya? Pues, empezaría la sección 2. Muy bien, la felicito, Larisa. Me alegra mucho. Me cuesta bastante, pero ahí vamos. Muy bien, cómo aprendemos. Muy bien, cómo trata. Mire, con el porcentaje, ¿cómo estamos? Cuéntenos. Pues, hasta ahorita me ha ido todo bien, fíjate. ¿Cien por ciento? Sí. Eso. Hasta ahorita sí. Vamos a ver después. Muy bien, aquí está su like. Very good. Muy bien. Vamos a ver, quiero ver quién no nos ha contado. Carlos Emilio, ¿cómo me le va en la plataforma? Cuéntenos. Solo le estuve viendo ayer, fue un ejercicio nada más. Muy bien, muy bien, ya empezamos. ¿Y todo bien al momento? Sí, sí, todo bien. ¿Sí? Bueno, me alegra mucho entonces. Vamos a ver. Gracias. Buenas noches. Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches. Mal, estoy totalmente mal. Dios mío, ¿por qué? No pude ingresar a la plataforma, solicité ayuda a los contactos que me habían brindado. No me han enviado, supuestamente al correo que habían enviado. Sí, sí, todos los enlaces. No me ha caído, ni al Hotmail, ni al Gmail, que son los que he dejado ahí y no he visto nada. Así es que estoy en el limbo. Dios santo. Pero veamos, Alexander9pm, ¿verdad? Correcto. Pero usted sí me envió anoche su número, ¿verdad? A ver, le estoy... Solo quiero estar segura si ese es su número. Le acabo de enviar un WhatsApp, ¿lo recibió? Ahorita sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Este es el sueldo. Ok, correcto. Muy bien, entonces ya tengo aquí... Ya lo tengo acá. Y a primera hora, el día de mañana, yo voy a estar atenta de que reciba los enlaces que tiene que recibir, ¿verdad? Para que pueda resolver temprano, a primera hora de la mañana. Yo igual no estoy en el grupo de WhatsApp. Ayer le envié un WhatsApp en la noche, pero no me incorporaron a ningún grupo. Pero yo le envié el link, ¿verdad? ¿Será que se lo envié? Veamos. No, no me lo envió. Veamos, pero quiero ver si lo tengo acá. Kevin, 9pm. Sí, quiero ver. Le acabo de enviar un WhatsApp, solo quiero ser segura si es usted. Este es el número. Sí, ese es. Ok, ahorita yo estoy tomando nota. Yo le voy a enviar el link ahora al finalizar la videoconferencia. Oye. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Ok, sí, Alexander. Acá lo tengo ya. Muy bien. De eso se trata esta videoconferencia, que nos ayudemos, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿O alguien tiene algún ejercicio o algún otro detalle que quiera que solventemos? Con mucho gusto. Fíjese que yo tengo una duda en el ejercicio para los números de teléfono. Ok. Porque fíjese que lo que pasa es que hay algunos que no se escucha bien el... ¿El audio? Sí, el audio, el número que dice no se escucha bien. De veras. Entonces, sí, por eso es que no... Bueno, los primeros tres sí los escuché bien, pero ya después los otros ya no los escuché bien. ¿Y usted tiene ahí a la mano qué número de ejercicio es? Creo que es uno de los del final de la unidad uno, ¿verdad? Es el último. Sí, ¿verdad? Ok. Lo creo que es revisarlo hoy. Vamos a revisarlo también. Ok, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muy bien, señores. ¿Hay algún ejercicio que quieren que hagamos en la plataforma? No, vamos para allá. ¿Algún ejercicio que hayan anotado que les esté costando? ¿No? ¿Y que quieren que lo resolvamos juntos acá? No. No. En el momento estamos bien. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. Edwin, ¿cómo estás? ¿Es Edwin? Oh, hola. ¿Es Edwin que habla? Por aquí todo bien, teacher. Diga. Oh, correcto, teacher. Solamente para apoyar ahí, yo también me quedé ahí en los ejercicios de los números telefónicos. Ok. Y se ve que el audio de los números no los abre, entonces yo lo que hice ahí fue que los descargué mejor, los descargué para oírlos ahí bien claros. Vamos a hacer una... Solamente para apoyar ahí, teacher. Le agradezco muchísimo y lo vamos a comprobar en este momento. Mire, me dice Kevin que es el último, acá está, ¿verdad? Ah, pero es en el ejercicio, acá. Aquí, vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio juntos. Está cargando, está cargando. De este estamos hablando, ¿verdad, Kevin? Sí, de ese. Ok, va, mire. Esto nos da la oportunidad de poder explicar algo más de la plataforma. Algo que no dijimos anoche. Aquí está la imagen para el audio. Si usted no le puede dar reproducir desde acá, no puede, no le se lo acepta. Usted se viene acá. Usted se viene acá. Y esto se lo va a abrir en una pestaña a la par. Acá, mire. Acá está. Ya, desde acá, usted le da play y regresa a su ejercicio. Listen and complete the list. Sí, lo escucho. Es David Medina's phone number, Michael. It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Ok, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Steven Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So, Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Ok, great. Ok, ¿los anotaron todos? ¿No? Vuelvo a poner el audio, tomen nota, y después ustedes me van a dictar a mí los números, ok? Vamos a ver, tomemos nota entonces. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Ok, Sarah Connor, what's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now, let's see. Steven Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So, Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Okay, did you get them? Teacher. Yes, dígame. Pero el de Jennifer no lo menciona. Pero ahí dijeron algo porque no lo menciona. A ver, ¿alguien lo tomó? ¿Lo captó? It's the same number. Some roommates tienen el mismo número. Vamos a ver. Me ayudan acá. Me dictan, por favor. David Medina's phone number. A ver. Yes? 2-1-2. Okay. 2-1-2. 5-5-5. Yes. 1-9. 3-7. 3-7. Okay. Sarah Connor's phone number. You tell me. 3-7. 3-4-7. 3-4-7. 5-5-5. Okay. 7-6. Yes. 4-5. 4-5. Okay. Steven Carson's phone number. 2-0-1. 2-0-1. 5-5-5. Okay. 3-6. 3-6. 4-8. 4-8. Okay, good. Nicole Johnson's phone number. 6-4-6. Okay. 6-4-6. 5-5-5. Okay. 3-8. 3-8. 0-6. 0-6. Okay. Jennifer Miller's phone number. Yes? Ese es el mismo número. Okay. You tell me. 6. 6-4-6. 5-5-5. Yes. 3-8. 0-6. Okay. And then Michael Oras' phone number. What's Michael Oras' phone number? 7-1-8. Okay. 5-5-5. Yes. 6-5-5-5-9-6. 5-5-9-6. Oh. Oh, okay. Let's check. Okay. Very good. Only the last one. You see? Okay. Help me, please. ¿Cuál es el error acá? ¿Ustedes medían? Teacher. Yes. Diga. Teacher, yo tengo una pregunta. Okay. Dígame, dígame. Y cuando... Dígame. Teacher, una pregunta. Sí, con gusto. Dígame. Vale, por lo menos el nombre Michael va. Sí. 7-1-8-5-5-5-5-9-9-6. Oh. Cuando se refiere a O ahí, ¿qué significa ahí, teacher? O es el mismo cero. Zero. Zero is the name of the number. Pero cuando usted está dando información de contacto, la dice como O. Okay. Ah, okay, okay. Gracias, Aitis. Okay, con mucho gusto. Vamos a ver. No, mire. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es el error? Cuéntenme. It has 1-5. It's 9-9. 9-9. ¿Dónde? It's only 3-5. 5-5-5-5-9-9-6-0. Oh, my God. I'm sorry. Okay. That was my bad. No. No. Falta un 9, teacher. Después de los 3-5. Ahí. Ahí. Okay. Here. Mm-hmm. Yay. Very good. Nice. Very good. Muy bien. Bueno, acá estamos ya con el ejercicio con el que teníamos inconveniente con el audio, ¿verdad? ¿Estamos bien acá con el ejercicio? Yes? Sí. Good. Very good. Okay. ¿Hay algún otro ejercicio que quieren que vayamos? ¿Tenemos algún otro ejercicio? Acá estamos. ¿Ves el verbo to be? Okay. ¿Qué número de ejercicio es? Me comenta, por favor, Jorge. Eh, ya le verifico. Sí. A ver. Muy bien. ¿10? Sería, esta es la primera sesión. ¿Sí? El 10, creo, ¿verdad? Eh, creo que. Oye, estoy dibujando y lo estoy ahorita. Okay. 1.3 creo que es este. 1.3. ¿Eso es por ser? No, es un por ser, sí. Es el 10. El 10, ¿verdad? Muy bien. Ajá. Sería 1.9. Ah, 1.9. Okay. A verbo to be. Sí, sí, el verbo to be. Sí. Está cargando acá. Acá lo tenemos, mire. ¿Es este? ¿Sí? Sí, ya sabes. Okay, mire, pero ya lo tenemos resuelto. Pero igual vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver la conversación. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. ¿Verdad? Sí. Y luego seguimos. My name is David Medina. Are we okay? Yes. Okay. Okay. Steven is over there. Steven is over there. Entonces se va a la persona a donde Steven y le pregunta, are you Steven Carson? Hi, I am Nicole Johnson. Steven, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Sí, por lo menos. ¿Estamos bien? En la, en la, en la 6 cuando Steven, que no entiendo por qué se pone eso. A lo mejor me lo puede aclarar. Con mucho gusto. Steven, cuando ponen ahí Steven, es que él lo dice. Mire, Steven, dos puntos. Quiere decir que lo dice, ¿verdad? Entonces Steven dice, it's nice to meet you. Mucho gusto. Que la anterior, Nicole le dice, hi, I am Nicole Johnson. Hola, yo soy Nicole Johnson. Y él le contesta, mucho gusto. It's nice to meet you. Ah, okay. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Okay. ¿Hay algún otro ejercicio? Continuamos entonces. Miren, ustedes no creen que se me han olvidado las conversaciones de anoche. Están pendientes. Pero ¿sabe qué? Vamos a ir a ver en este momento un video antes de regresarnos a las conversaciones. Oye, para que aquí, por favor, tome nota. Hay nuevas expresiones. Saquele provecho a la pronunciación, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que sucede en este video. Mire. Nice to meet you. Yes, nice to meet you. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a silenciar los micrófonos para que puedan escuchar bien el video. Pero luego yo abro los micrófonos. Okay. Usted tome nota y póngate encima. Vamos. Very good. Hello. Hello. My name's Doug. What's your name? My name is Christiana. Hi, Christiana. It's nice to meet you. Nice to meet you too, Doug. So tell me, what do you do? I work in a hotel. Good morning. Good morning. My name's Doug. My name's Vanessa. Hi, Vanessa. How are you? I'm well, thank you. Tell me, what do you do? I'm a teacher. Good afternoon. Good afternoon. My name's Doug. My name is Emma. Hi, Emma. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. What do you do? I'm a receptionist. Oh, that's interesting. Well, take care. Bye-bye. Hi, my name's Doug. Hi, Doug. What's your name? Alvino. So, Alvino, what do you do? Retail. You're a businessman? Yes, I am. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you as well. Take care. Have a nice day. You as well. Bye-bye. Yeah, very good. Okay. Ahora me lo tengo. Very good. Sí, Cher. Disculpe la interrupción. Dígame. Solamente quería saber si hay una forma, valga la redundancia, formal de poder introducir una pregunta o una conversación o es un orden en la cual nosotros tenemos que identificar una conversación. No sé si me voy a entender. Sí, Sergio, cómo no, con mucho gusto. La verdad es que son expresiones. Por ejemplo, cuando usted saluda, si es de una forma informal, usted dice, hi, hello, how are you? Y usted va directo. Pero si es un ambiente más formal, good morning, good afternoon, good evening, how are you today? ¿Verdad? Entonces, ya va usando las expresiones. Yo le ofrezco con mucho gusto enviarle al grupo de WhatsApp como un par de listitas, ¿verdad? para que ustedes las tengan así como formal e informal y de esa manera pues vamos ampliando el vocabulario, ¿ok? Ah, buenísimo. Ok. Ok, let's continue then. ¿Me dicen, por favor, expresiones que escucharon en el video? Nice to meet you. Nice to meet you, ok. How are you? How are you? Very good. Good morning. Good morning. How do you do? Ok, how do you do? I'm sorry? What's your name? What's your name? Yes. What's your occupation? What's your occupation? What's your occupation? Good afternoon. Ok, good afternoon. Yes? Yo escuché que dijo, nice to meet you, where? Nice to meet you? Where? Ajá, la otra persona le contestó, ¿verdad? Correcto. Ajá, muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Cuál era la ocupación de la última persona que entrevistaron? Recepcionista. Recepcionista. Ok, ¿y de albino? Retail. Retail. ¿Qué es retail? ¿Qué es retail? Es alguien que vende cosas, productos al detalle, no por mayoreo. Y después le confirmaron. Are you a businessman? Yes, I am. Very good. Ok. Muy bien. Vamos entonces y continuamos con las conversaciones que no terminamos ayer. Ahora lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a ver. Mirna. No me cierre el micrófono, Mirna. ¿Mirna? No, no está por ahí Mirna. Ok. Carlos Emilio me ayuda aquí con Alexander. Please. One, two, three, go. ¿Cómo le ayudó, Tiché? Con la conversación. ¿Se acuerdan que ya le subimos? Yes. Ah, ok. Hi, Carlos. Hi, Alexander. Alexander dijo, ¿verdad? Yeah. Ok. How are you? Sí, 24, lo vemos, listo. 44, Dios. Carlos. Hello. Se mete otra conversación. Ya lo silencié. Ok. Ok. Carlos, how are you? I'm fine. Thank you. And you? Ok. Ah, fine too. What do you do? My occupation is cashier. Cashier? Very good. No, no. Cashier. Cashier. Yeah, ok. Cashier, uh, um, do you work? Yeah. Uh, uh, you are cashier, but, um, where do you work? Eh, en donde trabajo, algo así, ¿verdad? Yeah. Ah, ok. Eh, is, is work in Banco Pro America. I work for, very good. I work for, I work for. Very good, yes. Banco Pro America, yeah, ok. Um, eh, where is the bank that you work? Ok, where? Use your imagination, where? Yeah, ok. Where? Where, yes. Where is the bank? Where is the, the, the place, el lugar? Eh, my, eh, the place in San Miguel. San Miguel, yeah, it's, ok. Um, eh, how old are you? How old are you? How old are you? How old? How old? How old? Eh, ah, este, eh, eh, como se diría? Tengo. I am. Where I am, eh. 10 years old, algo así. Good, yes. Oh, 10 years old. Ok. Um, eh, where do you live? Good. Um, my live, es donde vivo, ¿verdad? I live, yes, good. I live, eh, good. I live, eh, eh, tendría que ser como la zona, ¿verdad? Yeah. O el lugar, ¿verdad? Yes. Yeah. I live, eh, I live, eh, I live, eh, Colonia Belén. Ok. Belén, is, um, San Michael? Yes, San Michael. Yeah, ok. I don't know if it's San Miguel or San Michael. San Michael. That's a proper name. San Miguel. Ok, is correct or, or not? No, no, es un nombre propio, no tiene traducción. Ah, ya, ok. Como por ejemplo, por ejemplo, vea, eh, tamales, pupusas, no hay traducción, nombre propio. San Miguel, San Miguel. San Miguel, San Miguel, yes. Teacher, ya que, ya que menciona eso, eh, le iba a preguntar cuando usted dijo David, y ahí decía David, entonces, eh, usted dice que los nombres, los nombres propios no tienen traducción. No tienen traducción, exacto. En ese caso, ¿tendría que pronunciar David o David? Si usted se fijó en el audio, lo pronuncian como David Medina. Entonces, muy probablemente el nombre sea David. Se escribe igual, vea, pero, digamos, para alguien que fue registrado como David, David, vea, es como Carlos o Charlie, son dos nombres diferentes. Jaime a Jaime. Oh, ok. O a Jaime. ¿En cuál, perdón? Jaime a Jaime o a Jaime. Ok, Jaime es Jaime. Jaime. Jaime es Jaime. Son dos diferentes, pero no hay traducción. Ah, parece que algunos a los de Jaime le dicen Jimmy. Y no es Jimmy. Ok. Y no es Jimmy. Ajá. Es como, por ejemplo, mi nombre es Elena, no es Helen. ¿Verdad? Entonces, no hay traducciones. ¿Verdad? Es así. Ok. 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 ¿Finish? I don't know. Ok. 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 Very good. Vamos a ver. Carlos Gómez. Yes. Y Larissa está levantando la manita. Yo, mi teacher. Ok. Larissa y Carlos, go ahead. One, two, three. No vino Carlos. Carlos Gómez. Gómez. Estoy enfermo. Ok. Go, go. Hello, Carlos. Hello, Larissa. How are you? Fine. And you? Fine. Where are you from? Well, my from, I am from Epe. I am from, I am from San Miguel. Ah. Pregúntame. How old are you? Ok. How old are you? Fine. How old are you? No le escucho. Ok, how old are you? ¿Cuántos años tengo? Sí. Yes. I'm 25 years old. Ok, good. And you? Eh, pues, ¿cómo puedo decirlo? Ah, ¿cómo es eso? I am, I am, Carlos. Ah, I am, eh, 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 no me acuerdo cómo soy de 50. Ok, 50. I am 50 years old. Ok. Nice to meet you, Carlos. Good. Nice to meet you, Larissa. Yes, very good. Nice. Ok. Ok, vamos a hacer una cosa. Me los voy a llevar a los breakout rooms durante tres minutos con parejas diferentes del día de ayer para que ustedes practiquen una conversación en inglés, ¿ok? Porque, eh, la idea no es que solamente observemos a los demás. Vamos a practicar. Ok, luego yo me los traigo de nuevo porque vamos a, tenemos que continuar con el siguiente tema, ¿ok? Vamos entonces. Los envío a grupos diferentes. Acá estamos. Ok. I sent you the invitations, please. Click on join. Click on join. Click on join. Very good. Click on join. Yes, very good. Very good. Click on join. Good, good. Very good. Muy bien. Please click on join. Click on join. Pablo, Jonathan, Carlos Emilio, Jorge, click on join. Me confirman si han recibido la invitación, por favor. Ok. Jorge Aguilar, Carlos Emilio. Jonathan. Jonathan. Gracias. Where are you from? I am from San Miguel. And you? I am from San Juan Pico. Good. Cook. Okay. My favorite play is the baloncesto and football. Ah, okay, okay. Justo. Yes. Jonathan. Hi. Welcome. Thank you. Okay. What are you going to do? Hi, Jonathan. Hi. Good night. What's your name? Do you know Veronica? Yes. Are you partner? No, partner Francisco. Yeah. Ah, yeah. Okay. Francisco, what do you do in a bank? Analyst at collection. Oh, yeah. Okay. And you, Silvia? I am a lawyer. Yeah. Enough that you're a lawyer. But what do you do in a bank? Normatividad. That's an especialization. Carlos Emilio is here. Carlos Emilio is here. Hi, Carlos. Hi. Alexander. Are you from Lourdes? Entonces, tú contestas. Where are you from, Kevin? No, contestas. Vaya, cuando yo le pregunto, where are you from? Usted contesta, I am from. I am from Lourdes. Ah, porque... Ajá, exacto. Porque si dice where are you from, me está haciendo la pregunta, pero no contesta. Pero no te contestas. Exacto. Sería, I am from Lourdes. Sí. Y ahí te pregunto, where are you from? Correcto. Jay. Esa es la que, la que, la que me, 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 me equivoco un poquito. Cuesta. Pero bueno, déjole. Teacher, yo quería preguntar algo. ¿Es una conversación así que tenemos que hacer entre los tres? ¿O, este, o así como presentarnos nosotros y decirnos nuestro nombre así del letreado? ¿O cómo? No sé. No, es la primera vez que se conoce, o sea, es la primera vez que hablan. Ah, va. Entonces, pregúntese de dónde son, cuál es su nombre, cuál es su ocupación. ¿Ok? Ah, va. Muy bien. Sí. Nada preparado, todo espontáneo, ¿ok? Sí. Ok, continue, please. Viene a ponernos nerviosos. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. ¿Cómo se dice? ¿A dónde estudiaste? Where did you study? Where did you study? Yes, very good. Where did you study? In past? Where did you study? Where did you study? Yes, good. Mirna? Mirna? I study, actually, in Universidad Tecnológica. Ok. No, that's good, Mirna. Hay mucho por ahí. Quiero ver, tú preguntaste, eh, what's your occupation, brother? Sí. Yo creo que te respondí otra cosa, ¿verdad? Cuando te respondí. ¿Cómo se llama esta novela, hombre? Un narcotráfico que acaba de comenzar. El Señor del Cielo. El Señor del Cielo. El Señor del Cielo. De la casa de papel. Ok. Jorge? Jorge? Sí. Favorite? Favorite. 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 Ok, ok. Thank you. Ok. En la clase de ayer la maestra había dicho, ah, ah, I am a bank teller. Sí. Oh, Customer Support. Ok. Yeah, good. Así que lo había puesto como atención al cliente, aunque siempre se trabaja en el banco. Sí, claro. Pero es una función diferente, claro. Yes. Ok. Me lo llevo, oye, me lo llevo porque tenemos que avanzar. Bye, estoy bien. Thank you. Thank you. Yeah, very good. We're coming back. We're coming back. Ok. Nice. Es práctico. Una consulta. Sí, con gusto. Con gusto. Teníamos una duda con los compañeros. Dígame, Mores. Cuando utilizamos la palabra occupation y la otra es work. Una es su ocupación y la otra es donde trabaja. Ok. Ok. Occupation es como su ocupación, ¿verdad? Occupation. Your profession. Occupation. Occu, ocu, occupation. Occupation. Yes. Work is the action. Es la acción. Una es como la profesión y la otra es la acción, la actividad. I work for ingresos operativos. Ok. My occupation is a teacher. ¿Cómo se conmugaría entonces la pregunta? The word. Where, where, where are the word? Where, vamos a ver. Her name is Jennifer. Where do you work? He is my mother. Ah, where do you work? Where do you work? Y la otra puede ser, what's your occupation? O puede preguntar usted, what do you do? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su ocupación? Ah, ok. What do you do? Yes. Ok. Excelente. Great. Very good. Ok, mire, yo feliz de oírlos platicar. Ustedes estaban practicando, pero perfect. That was beautiful. Aquí está su like. Very good. El problema es que no nos damos cuenta cuando usted no llega a visitar. Mejor un poquito los interrumpo. Muy bien. Vamos a continuar. Miren, tenemos que avanzar. Vamos a ver. Vamos ahora a ampliar un poquito de vocabulario antes de que nos vayamos esta noche porque mañana vamos a empezar ya con el siguiente tema que son posesivos. Mañana empezamos con his, her, my, your. Entonces, para usar los posesivos vamos a necesitar recordar un vocabulario que ya ustedes conocen. Entonces, nos vamos primero acá y después vamos a ir a un videíto. Vea, eso es lo que teníamos anoche. Y aquí vamos. Listen and repeat. Let's see. Y si pueden tomar nota o tómenle una foto. Book. Let's repeat. Book. 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 Ok. Ten. Pen. 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 Credit cards. Credit cards. Credit cards. Ok. Watch. Watch. Cell phone. Watch. Cell phone. Lighter. 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 Ok. Glasses. Glasses. Ok. Ok, una paréntesis. Glaces es siempre plural porque tienes una, dos. Es plural. Glaces. Ok. Key. 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 Ok. Then tenemos wallet. 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 Good. Very good. Let's continue. Aquí tenemos watch. 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 Wallet. Wallet. Cell phone. Cell phone. Address book. Address book. Address book. Key. Address book. Key. Ok. Key. 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 The most difficult, huh? USB. USB. Very good. USB. Credit card. Credit card. Credit card. Credit card. Credit card. Batch ID. Batch ID. Batch ID. Batch ID. Batch ID. Suitcase. 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 Very good. ¿Estamos bien acá? Sí. Yes. Very good teacher. Ok. Vámonos ahora al video. En el video yo le voy a pedir, le voy a explicar lo que vamos a hacer. Yo se lo voy a reproducir dos veces. En la primera vez les voy a apagar los micrófonos para que usted pueda escuchar sin interferencia y puedan ustedes, si gustan, tomar nota, ¿verdad? Vamos a ver. La segunda vez voy a abrir los micrófonos para que usted escuche y repita. Este es un vocabulario que probablemente usted ya conoce, pero entonces vamos a sacar ventaja de la pronunciación y de recordarlo, ¿verdad? Y de la escritura. Entonces apago los micrófonos y empiezo a reproducirlo y usted presta atención, toma nota. Me hace así, por favor, si usted sí puede escuchar, ¿ok? El video. Let's do it. One, two, three, go. Classroom objects. Clock. Map. Blackboard. Qo. Desk. Chair. File holder. Globe. Computer. Backpack. Calculator, books, notebooks, scotch tape, scissors, pencil case, stapler, glue, magnifying glass, highlighter, clips, compass, set square, pencils, pencil sharpener, colored pencils, ballpoints, rubber in the UK, eraser in the US. Ok, very good. Vamos a abrir los micrófonos. Muy bien. Ahora vamos a hacer la práctica de la pronunciación. Les pido por favor que no me tomen el video. Lo que pasa es que ayer me conecté, como le digo, con la computadora de mi hijo, porque tuve problemas con mi computadora y entonces aparecía. Les pido por favor que no vayamos a hacer como competencia con el video, verdad, lo pronunciamos antes, sino que escuchamos primero y luego repetimos para practicar pronunciación. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ok, muy bien. Listen and repeat. Classroom objects. 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 desk 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 file holder file holder file holder file holder blow compute computer computer back pack backpack Pac Calculator 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 Books 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 Not Books Or Books Not Books ScarUNT Scar bor網 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Sam! los positivos, ¿ok? Les voy a enviar los dos links de los videos al WhatsApp group, por si usted lo quiere ver más despacio en su casa, ¿verdad? Ahí yo se lo voy a compartir más. Muy bien, señores. Mándeme. Dice, perdón, yo estoy incluida en el WhatsApp. Ayer le escribí en la noche. Maricruz. Sí. Solo déjeme estar segura si la tengo por acá. Permítanme. Yo tampoco ayer tuve problemas cuando hizo la prueba de los grupos pequeños, entonces ya no me puedo devolver a contar. Qué verdad. Maricruz no la tengo. ¿Por qué no la tengo? Vamos a ver, vamos a hacer algo. Les voy a enviar de nuevo el número y les voy a pedir de favor que me escriban un WhatsApp. Ahorita al finalizar la clase me dice soy Maricruz de las nueve de la noche, tengo problemas con el grupo de WhatsApp y ahí yo le mando el link, ¿ok? Acá está el número, cópialo, por favor. Ok, no lo lee en voz alto, solo copia. ¿Listas? No todavía. ¿Todavía no? No. Ok, pero sí ya lo recibió, ¿verdad? Está en el chat. Ah, vaya, ya lo veo. Mónica, ya lo recibí, gracias. Ok, yo se lo envío con mucho gusto. ¿Y quién más se me quedaba por ahí? Maricruz. Sí. ¿Ya lo copió? Sí, ya lo copié aquí. Muy bien. Me lo manda cuando terminemos, ¿ok? Muchas gracias. Sí, gracias. Muy bien, señores. Tenemos que hacer una pausa en este momento. A nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su asistencia puntual y por toda esa participación activa que tienen. Y les invito a que sigamos. Plataforma, plataforma, plataforma. Plataforma, a toda hora, plataforma. Me ayuda entonces, teacher. ¿Perdón? Thank you for all, teacher. Sí, con mucho gusto. Ok, so, see you tomorrow. Ok. See you tomorrow. See you tomorrow. Ok, ok. Thank you very much. Good night, tomorrow. Have a good night. Good night, teacher. Bye, bye. Bye, bye.